Bueno, estamos acá con Enrique Gutiérrez, más conocido como Quique, de la mente de los fileteadores. Que bueno, que jamás me metió, se prestó para la entrevista. Bueno, Quique, ¿cómo es? Bueno, queremos hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, queremos hacer un poquito tu historia. ¿Desde qué año sos fileteador, Quique? Desde los 15 años. Tengo en el momento 71 para 72. Bueno, ¿y cómo fue tu primer contacto con el filete? ¿Cómo conociste el filete? Claro, yo siempre me gustó, pero me metí en el filete por la razón de que cerca de mi casa había una carrocería y tuvieron un problema con el fileteador de salud, digamos, y entonces me llamaron. A mi hermano, no terminé el fileteador. Letrica, mirámosle Letrica. Y entonces, ¿qué pasa? Nos llaman y para mí era una cosa distinta, no ha nada que ver con las letras. Entonces, fuimos y este hombre de la carrocería me dijo, mirá, yo te compro las bales, que sé yo, una cosa rara para mí. Pero bueno, y nos puso un colectivo a las bales para copiarlo. Y así iniciamos. Empezamos con eso, carrocería casero en ese tiempo, y después de ir a rentar. Que yo pensaba que era lo único que se hacía, y le iba a rentar como un colectivo. Todo el colectivo. ¿Siempre trabajaste más que nada en colectivo? Sí, sí, sí. Trabajé en muchas carrocerías de fabricantes de colectivos. Muchas, muchas, ¿eh? Arriba de treinta. Las enumeré y más o menos son treinta carrocerías. ¿Y quiénes fueron tus maestros? ¿Tuviste algún maestro del fileteador? No, mi hermano era, mi hermano, ahora producido, él estudió, ya recibió en, no es más producido, en la U, en esa época, no sé, de dibujante. Entonces, muy buen dibujante. Y, ¿pero qué pasa? Hacíamos las letras, porque hacíamos los carteles de estación. Antes de usar mucho de las estaciones, los carteles. Y trabajábamos para una compañía de, digamos, de publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estaba relacionado el asunto de letras con el dibujo de Amicia y el productor. Sí. Entonces, cuando fuimos a esa carrocería, arrancamos. No pensaba que iba a ser tan largo también. Bueno, el filete, yo lo relaciono con el arte, por la razón de que es una cosa manual, que no, que se hace todo, por lo que uno ve como son las cosas. Una cosa pura, digamos, para mí. Entonces, lo relaciono por eso, con eso. Me gusta y lo sigo haciendo. ¿Y qué caracteriza el filete porteño? ¿Cuál es la característica para vos que tiene el filete porteño? Con otro arte, por ejemplo. Sí, no. Yo a veces me pongo a mirar algunos edificios antiguos y veo esos trabajos de arquitectura. No sé quién lo haría en esa época, pero era maestro. Y me pongo a mirarlo a veces. Hasta ahora mismo a veces paso en un edificio que está bien hecho y me pongo a mirar el trabajo de la vinilería, que era la ornato, la forma que le daban al trabajo. Y por eso lo relaciono con eso. Y decime, ¿cómo ves el filete porteño hoy en día? La situación del filete porteño hoy en día. No, está bien, está bien. Se mantiene por la razón de que ahora, como quien dice, resurgió. Estuvo un poco parado en una época, pero resurgió por el asunto de los restaurantes, restaurantes y parrillas. De todo, en general que le gusta el trabajo manual. El trabajo de arte. Claro. Y vos, ¿en qué diferencia ves? En otras épocas, ¿cómo era ser fileteado en otras épocas y cómo es ahora? Bueno, en otras épocas, uno, como que se llama, no le importaba el tiempo. A mí, principalmente, no me importaba el tiempo. Yo he ido a trabajar a hacer un colectivo y por ahí me tenía un trabajo interno adentro de un asiento y era capaz que a las 12 de la noche y no me importaba. Hacer un trabajo, un fileteado, una leyenda. Para mí, no, ni tiempo no existía, para nada. Era el trabajo en sí. Le gustaba hacer el trabajo bien y ahí quedaba. Y decime, ¿vos crees que, por ejemplo, los choferes de colectivo aprecian el filete ruteño? Sí, la gente grande no tanto. Lo vieron, lo vivieron, pero lo veo que en la muchachada, la juventud, veo que a algunos está gustando. Que se está resurgiendo, digamos. Pero el antiguo, el hombre grande de colectivo, lo vivió en su época, pero ahora es más comercial. Las líneas de colectivo son más, como si hubiese en empresas, son cooperativas. Entonces me parece que por ese lado, lo aprecian, sí, pero no tanto. Bueno, al chofer, al chofer le gusta. El coche bien, el filete adicto, bien, el filete adicto. Mucho. ¿Y por qué crees que se fue perdiendo el filete en el colectivo? Y se va perdiendo por la razón de que ya no se usa mucho el trabajo, digamos, de, el trabajo de pintura, que antes era más costoso hacerlo, por el corte que llevaba el colectivo y todo eso. Entonces fue más lineal. Y después simplificaron mucho con el asunto de floteado, que ya ahora le aplican la letra floteada, no llevan bandera, los números floteados. Y esa, para mí, me parece que debe ser el motivo. Una cuestión económica. Y una cuestión económica también. Porque antes, digamos, un colectivo lleva un ornato o una inscripción de al costado con una característica especial y si no lo hacía el filete adicto, no lo hacía nadie. Entonces esperaban que uno llegara para hacer el trabajo. Un logo, principalmente. Decía, por ejemplo, viste que, por ejemplo, en los camiones o en los carros, hay un tipo de filete característico, ¿no? Que lleva a ciertas cosas. Sí. ¿Cuáles son las características del filete de colectivo, por ejemplo? El tradicional en el colectivo. Claro, en el colectivo, prácticamente, lo tradicional de antes, la letra gótica, el filete con curvas, que ahora no se usa todo lineal, y después el trabajo de banderas y esas cosas, que antes usaba, usaba, ahora ya lo han explicado mucho. Es una lástima porque antes un vino al centro y lo lindo del centro es el colectivo fileteado. Y ahora lo veo que no es todo muy sencillo y es muy monótono. Muy cortante, dos colores, una letra floteada y, no sé, le sacaron bien. ¿Vos creés que si el filete vuelve al colectivo sería una cosa importante para los norteños? Y yo calculo que sí. Entra la parte económica también a valer ahí en ese sentido, porque a veces lo económico influye. Pero yo calculo que sí lo alienta, porque acá en el centro era una maravilla, ver los camiones, colectivos y todo. Antes era una disputa entre una línea y la otra, cuál la tiene mejor. Ahora hay algunas líneas que disputan, digamos, tenerlo mejor o lo que se sabe. Pero son pocas. La mayoría se están cayendo. ¿Vos creés que a la gente le gustaría que los colectivos vuelvan a filetearse? Yo creo que sí. Al pasajero, digamos. Y al pasajero también le gusta. El coche es bien prolejito, por ahí contiene algún detalle, un gardel o una cara o una virgen de loja, lo que sea. Le gusta eso. Yo lo veo que le gusta. Decime, ¿cuáles son los fileteadores que vos creés que son representantes del filete porteño? Claro. ¿En este momento? De los grandes que en mi época no tuve la suerte de conocerlos porque no los conocí, pero estaban vigentes André, León, Carboni, entonces a mí no los conocí. Conocí los trabajos, pero en la actualidad, Memo Gabiglio, Gervasi, para mí el gusto, Dani Rodríguez, sí, hay unos cuantos, hay otros, sí, bueno, muy bueno. ¿Y fileteores de colectivos? Bueno, fileteores de colectivos prácticamente, no hay muchos fileteores de colectivos en estos momentos, fileteores antiguos, digamos. ¿Y históricamente? Ah, realmente ya, el que yo hice escuela, digamos, había uno ya que era de carrocería de la estrella, ahora se me borró el nombre, pero, era muy buen fileteador. Mario del Piero, Mario del Piero, Mario del Piero, para mí fue un espectáculo, hablando, sí, filete, una eminencia, igual que el gordito, Ricardo Gómez, y en los cuantos, en los cuantos, en los cuantos. ¿Vos acuerés que se tendría que mantener la tradición de los fileteadores? Yo calculo que sí, sí, yo calculo que sí, se tendría que mantener. Ahora hay mucho trabajo de caballete, pero yo calculo que sí, que se tendría que mantener. ¿Cuáles crees que son los problemas que tiene hoy el filete porteño? ¿El problema? No sé. ¿Qué tipo de problema? ¿En qué sentido el problema? A ver si lo entendés. Y, por ejemplo, ¿vos crees que el filete porteño hoy está en pleno auge, o pensás que el filete se está perdiendo un poco? Está intermedio. Para mí que está intermedio, podría saltar, digamos, de vuelta como en las épocas buenas. Calculo que sí, que podría saltar de vuelta. ¿Y qué crees que impide que el filete surja nuevamente? Por ejemplo, en estos momentos. En estos momentos yo creo que es lo económico. Sí, para mí es lo económico, porque a veces veo que en las leñas sí le gusta el trabajo, pero a veces, por la parte económica, no lo hace. Para mí, me parece que está por ahí la suerte. ¿Y vos crees que, por ejemplo, culturalmente, por ejemplo, no sé, no sé, ni idea, ¿no? El Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, lo que sea, ¿pueden dar una mano para que el filete vuelva? Sí, por supuesto. Tendría que existir así un apoyo de la parte cultura para que se mantenga el filete. Es una cosa lógica. Que haya academia, que haya gente que lo enseñe, que siga el camino que tiene que seguir. Porque pasados los años, hay gente nueva, muy buena, pero me parece que está radiándose la suerte. Me da la impresión. ¿Y cómo ves el futuro del filete hoy? Bueno, no, lo veo bien por la razón de que hay gente que todavía valora el trabajo artesanal. Todos los artesanales fueron para mí. No sé, hay grupos de que me parece que sí. Hay, ya digo, restaurantes, esparrillas, que todavía lo emplean y lo ponen en buen lugar. Me parece que sí, que maldad. ¿Y vos personalmente cómo te ve relacionado el filete corteño, por ejemplo? No voy a decir que tenés ya muchos años de trayectoria, ¿no? Sí. ¿Y cómo te gustaría estos años que vienen, encontrarte a vos fileteando, no? ¿Haciendo qué cosas, por ejemplo? No, no, a mí me gusta, digamos, seguir trabajando, por supuesto que lo hago, pero me gustaría que ver, digamos, que surjan academias o así, que hay gente muy capacitada para que lo siga haciendo y que salga gente joven buena, ¿no? Porque hay, hay, hay mucha gente buena. Pero vos, por ejemplo, ¿cómo te verías a vos? ¿Enseñando o fileteando colectivos? ¿O teniendo tu taller? No, colectivos, colectivos ya no. Si no, hago algunos trabajos, sí, pero algún carro, algunas avanzadoras, que si no, pero ya el trabajo de escalera, esas cosas, no. No, eso no. Antes de hacer cualquier trabajo, de altura, frente, si ya no, no lo hago por la edad, por lo que se ha hecho, uno ya no, tampoco la le da. Es difícil. Bueno, ¿alguna cosa que te gustaría comentar? No, que, yo lo que puedo comentar es que yo, desde chico, cuando vivimos con mi hermano, salimos a la calle con un Forte, me acuerdo, de época antigua, y salíamos a filetar, íbamos a Quirn, a la carrocería de Moniterno, un montón de carrocerías, porque ya sería un montón, para no promes, y la historia, ir con los piseles, bajar, hacer un colectivo, bajar, ir para la otra carrocería, volver, ir a la otra punta, y así, la vida de uno, de correr y hacer carrocerías, que en ese tiempo era muy normal, porque había muchas, muchas carrocerías, ahora, son pocos, todavía es mucho coteado, mucho, mucho sencillo, muchas cosas sencillas, pero antes era muy educado, el trabajo artesanal, el manual, principalmente, se esmeraba, antes la filetar, sí, 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 era muy educado, el trabajo artesanal, muy educado, sí, trabajo lindo, de arte, todo lo que sea arte, y manual, espectacular, sí, ahora, capaz que, pasaba también con todas las cosas, con los muebles, con todas las cosas, que ya nos parecieron los laburos, como vos decís, capaz que, no pensaban tanto en el tiempo, sino, en el tiempo de hacerlo, sino en que quedara bien el trabajo, por supuesto, entonces, capaz que antes, se esmeraba más, para que el trabajo, quede bien hecho, no? sí, sí, se esmeraba mucho, la gente no tenía el problema del horario, no tenía ese problema de decir, bueno, me voy a ir temprano, era una cosa de empezar, y capaz que era una cosa, de terminar, eso, en cualquier momento, no había, no había horario. ¿Y cómo era el labor en las carrocerías, en el ámbito de la carrocería? Sí, el trabajo, bueno, yo tenía mi lugar de trabajo, digamos, mi pintura, mis pinceles, y demás, que yo no llevo manejas, sino se las tenía incorporadas en la carrocería, y se arreglaba, está bien, se usaba la letra gótica, que hacíamos una supervisión, yo he trabajado con otro muchacho, que también es fideicador, le dicen el poraco, Dios me, más y no, ese demás fallido, y empezamos con 6, 7 boletivos, lo teníamos todo en línea, entonces marcábamos todas las letras góticas, empezamos con un color, el doctor lo seguía, después la sombra, el repique, y todo así, después, o yo me encargaba las letras, de arriba, o él hacía lo luminoso, y después las letras, digamos, que eran los filetes, lo que sea, bandera, y todo lo demás, se hacía la pato, porque en la carrocería, no lo proporcionaban, a veces sí lo pagaban, para agarrar el trabajo, pero después, él lo desligaba, que nosotros fuera de obra, hacíamos el trabajo de agregado, digamos, era bandera, todo pedido por el colegio de Vivera, que se usaba mucho. ¿Ese me lo pedía el chofer? Sí, lo pedía el chofer, o el dueño del colegio, que a veces venían de distintas provincias, digamos, porque nosotros las que paraban, muchas provincias, que venían a carrozar, acá la carrocería, no sé qué, en el detalle, entonces, ¿qué pasaba? o lo hacían, en el momento de salir del coche, o si no, a veces, ablandaban, como se acostumbraban, de ablandar el coche, iban a estar, pongámosle el rosario, y volvían, yo le hacía el trabajo de agregado, y después se volvían, pero igual lo hacían, en ese sentido, para agregarlo, digamos, para que quede limpio, digamos, y el trato en la carrocería, ¿cómo era? ¿había un trato especial, con los finitadores, dentro de la carrocería? Sí, sí, muy buen trato, muy buen trato, el muchacho colaboraba, para todo, para el trabajo, era un trabajo, que había que hacer letras, a veces, armar andamio, y se colaboraba, el muchacho, muy buen trabajo, la verdad que sí, y se trabajaba, mucha cantidad, porque ahí en el detalle, yo he llegado, a trabajar, siete coches por día, siete coches por día, no eran de gran trabajo, digamos, de filete, porque tenía, uno o dos cortes, nomás de pintura, la letra gótica, cuatro números, y después el luminoso, y la letra rega, entonces, lo hacíamos los siete coches, digamos, en cadena, con el otro muchacho, que nos ayudaba, que era el volaco, que era el más y el más. Y después, ¿todo el agregado, le llevaba un tiempo, para hacer cosas? Sí, el agregado de distra, entre los dos, digamos, era un trabajo, de tres horas, doce horas y media, no sé, tres horas, exagerábamos, exagerábamos, sí, sí, nos complementábamos bien, con el asunto de la bandera, la clef, y demás, nos complementábamos muy bien, con todo el trabajo, de decoración, para que era la decoración, de colectivo, muy lindo, muy lindo trabajo. Muchas gracias, bueno, de nada, muy lindo la conversación, muy lindo la pregunta, después de que, te sirva.